Música Amigos seamos responsables Los decretos de cuarentena es porque la situación es muy grave El personal de salud necesita ganar tiempo Para poder atender a toda la gente enferma Que cada día aumenta enormemente Y los hospitales se quedan sin suministros Seamos parte de la solución No agravemos más el problema Quédate en casa Piensa en las personas más vulnerables que tienes a tu alrededor Todos podemos infectar a un ser querido Por no respetar la cuarentena obligatoria Seamos un ejemplo de ciudad Y mantengámonos fuertes como comunidad Música 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 Música